Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un resumen del mito de la caverna de Platón. En este mito de alegoría, Platón nos muestra desde una perspectiva alegórica cómo se encuentra esa condición humana antes de haber recibido la educación. Considera que en este estado nuestra naturaleza es parecida a la de un prisionero que se encuentra atado de pies, manos y el cuello, por lo que no puede ni siquiera girar la cabeza, y que solamente puede mirar hacia el frente donde se proyectan unas sombras gracias a un fuego que está situado detrás de la escena en la que están los prisioneros y entre ellos hay, entre el fuego y ellos hay un muro, estos están por lo tanto de espaldas al muro, y detrás de ese muro hay unos porteadores que son los que llevan una serie de objetos que al ser iluminadas por este fuego se proyectan en la pared de enfrente. Por lo tanto, estos prisioneros lo único que pueden ver son esas sombras proyectadas en la pared y a la vez escuchar el eco de las voces de los porteadores. El prisionero a la fuerza sería desatado, obligado a pasar al otro lado del muro, por lo cual podría ver el fuego, en un principio se resistiría a entender como real el objeto que estaba percibiendo, pero finalmente no le quedaría más remedio que aceptarlo, y posteriormente también sería obligado a subir a la parte exterior de la caverna por una subida bastante escarpada, que representa precisamente la dificultad del proceso educativo. Una vez que estuviera fuera, Dios no podría ver, contemplar lo que tiene delante. Y este paso de la caverna al exterior representa la salida desde esa condición de ignorancia que tenía dentro, para salir del mundo que está realmente mostrado a través de la razón de la inteligencia. En primer lugar, podría contemplar únicamente las sombras y los reflejos de los objetos en el agua y las estrellas por la noche, y por último ya estaría en condiciones de poder ver todos los objetos que hay fuera y exterior, y lo último que al final podría contemplar sería el sol, que representa la idea de bien. Platón, por boca de Sócrates, incluso se plantea qué pasaría si un ángel prisionero haya salido fuera, intentara regresar a la caverna para mostrarles en qué situación se encuentra, e intentarle sacar de esa situación, y estos no solamente se resistirían, no querrían realmente ser desatados y por lo tanto liberados, es más, plantea incluso que si pudieran lo matarían, en una clara referencia a lo que le sucedió a Sócrates. Una vez que ha contemplado esto, Platón dice que el sol representa tanto la causa de todo lo recto y lo vello de toda la realidad, como la guía o el referente, el principio, que orienta la verdad y el conocimiento, y lo que sirve de guía para la acción tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Finalmente, nos dice que el prisionero, una vez que ha alcanzado ese estatus, una vez que ha realmente la contemplación de las ideas, tiene una tentación de quedarse en las alturas y en parte se resiste a volver, a regresar a esa crisis más antigua caverna. Pero finalmente vence esta tentación y baja a la caverna, y lógicamente al bajar sus ojos no podrán ver correctamente al pasar de la luz a las tinieblas. Bueno, el mito de la caverna supone realmente una de las interpretaciones más importantes de la teoría de las ideas de Platón, central en su época de Madure. En vídeos posteriores intentaremos analizar todo el contenido a través de las distintas nociones y del tema. Bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!